En un mercado cuyos ambientes resinaban la suciedad y la contaminación cruzada, fueron encontrados 117 kilos de carne de alpaca infestada con sarcosis, además de 14 kilos y medio de menudencia, no aptos para el consumo humano, por lo que la Municipalidad Provincial de Huancayo, en su función reguladora y de control de inmediato, impuso la sanción del 100% de la unidad positiva tributaria y la clausura temporal por 30 días que fue ejecutada de inmediato en salvaguarda de la salud pública. De estas cuatro carcasas y media, son 117 kilos aproximadamente de carne infestada con sarcosiste y con diversos problemas de contaminación. Lo que se está procediendo es inmediatamente en salvaguarda de la salud pública a incautar esta carne y se está procediendo desde el punto de vista administrativo, imponer la sanción que corresponde al 100% y obviamente la clausura inmediata para justamente salvaguardar, digamos, el tema de salud pública y que evitar que ellos continúen comercializando este tipo de productos que son obviamente de alto contenido de contaminación y puedan ocurrir algún tema de enfermedad. La carne en mal estado fue detectada en el mercado Nazaret, ubicado en la avenida Ferrocarril número 1227, entre los jirones Piuro y Cajamarca, donde se pudo comprobar las malas condiciones de salud en las que trabajaban los comerciantes, en su mayoría de carne de ovino, de res y de alpaca. Como parte de la vigilancia que se continúa por esta etapa de pandemia, se ha podido verificar que en este mercado los temas de insalubridad están primando antes que el tema de buenas prácticas. En todos los pasadizos se ha encontrado acumulación de residuos, plásticos, cartones, que no deben estar pero sin embargo lo tienen, causando el tema de contaminación cruzada. Se ha encontrado verduras en el piso, se ha encontrado frutas en el piso y lo más, digamos, complicado es que se ha encontrado cuatro cuacos de carne de paco, carcasas, con presencia de sarcosiste y uno de ellos incluso con presencia de tumores en el hígado, lo que implica que estas carcas no deben ser, digamos, comercializadas, pero sin embargo ellos han pretendido comercializar a estos en desmetro de la salud pública y obviamente no, que la municipalidad tiene que actuar como corresponde. En el puesto de venta número 5, el personal de abermatología, con su responsable Jesús Vila retamoso a la cabeza, encontraron cuatro carcasas de carne de alpaca con presencia de sarcosis y tumores, que eran muy evidentes, por lo que se procedió a su incautación, al igual que la amenudencia, en estado de putrefacción, productos que fueron eliminados en el almacén a diestra, empresa que se encarga de la limpieza pública en Huancayo. En efecto, se ha venido trabajando la meta 6, que es la regulación en el tema de bioseguridad de estos mercados, pero el tema de bioseguridad está complementado con el tema de las buenas prácticas de manipulación. Justamente el día de ayer se han apersonado unos representantes de este mercado y se les ha aconsejado que inmediatamente tomen las medidas de prevención en salvaguarda de la salud pública, no solamente el tema de bioseguridad, sino que debe estar complementado con el tema de buenas prácticas de manipulación. Lo que no se ha evidenciado justamente es que la aplicación, simplemente la voluntad de ellos de querer mejorar este mercado, pero en renuencia, el hecho de que ellos no hagan caso omiso a las directivas que la municipalidad ha implementado, pues estamos procediendo justamente por omitir a las acciones positivas que ellos deban mejorar. Asimismo, en uno de los conservadores, que emanaba un olor nauseobundo, se encontraron 14 kilos y medio de menudencia en estado de putrefacción, que a todas luces permanecía almacenado por varios días. Este establecimiento de este mercadillo ha infringido contra las normas de salud pública por cuanto de que se ha encontrado en mal estado de conservación, en un desorden total en el interior del mercado. Es así que la gerencia de servicios públicos a través de bromatología ha sancionado este local y nosotros, la ejecución coactiva está clausurando por el término de 30 días este establecimiento. Bromatología además refirió el pésimo almacenamiento de productos de primera necesidad, suciedad en los mostradores, la falta de conservadores para el almacenamiento de carne de res que solamente estaba cubierta con bolsas plásticas. Frente a estas irregularidades que contravienen la norma de salud, la Municipalidad Provincial de Huancayo sancionó al establecimiento comercial con el 100% de la UIT y la clausura temporal. En lo que va del año, bromatología clausuró de manera inmediata cinco establecimientos comerciales por insalubridad.